¿Recuerdan la historia de Hachi, el perrito que esperó durante años el regreso de su dueño fallecido en la estación del ferrocarril en Tokio? Pues no es el único. A este pequeño perrito de Japón ya todos lo conocen como el nuevo Hachi. Vive solito en una casa totalmente abandonada, sin luz y sin agua, y cada día acude al mismo lugar desde hace tres años y se asienta a esperar el regreso de su dueña. Los vecinos del barrio dicen que en ese viejo caserón vivía una anciana, pero que sufría de Alzheimer y posteriormente le dio una parálisis y se la tuvieron que llevar. Aún y así, un pequeño perro no pierde la esperanza de que ella regrese. Los vecinos se han encariñado con él y se sienten conmovidos, le dan cada día alimento y agua, y algunas caricias. Pero no deja de ser una historia que nos parte del corazón y nos vuelve a demostrar la lealtad total de estos pequeños animales hacia la gente que aman. Las lágrimas no dejaban de caer al presenciar como este pequeño Khan esperaba a su abuelita, quien había sido hospitalizada y nunca regresó. Cada vez que alguien transitaba por el apartado callejón, se topaba con la presencia constante de este perrito. Los vecinos afirmaban que diariamente se sentaban en el mismo lugar, sin mostrar total intención de moverse. A lo largo de tres años, permaneció inmutable en la misma ubicación. Pero, ¿a quién aguardaba con tanta paciencia? El Khan pasaba sus días observando el vacío callejón, y de repente decidía dirigirse a otro lugar. Siguiendolo, se llegaba a la puerta de una casa. Al ingresar, se revela un escenario bastante desolador. Una habitación totalmente descuidada, lleno de objetos viejos y abandonados. A pesar de ello, el perro, aparentemente acostumbrado al silencio, parecía encontrar consuelo en ese lugar abandonado. Un llamado lo interrumpía y rápidamente salía de la casa. Aparecía una mujer, a quien le preguntaron si era la dueña del perro, pero ella negaba hacerlo. La conexión entre los dos resultaba evidente. La mujer lo alimentaba y cuidaba, conmovida por la tristeza y la situación del pobre perrito. Después de indagar, se descubrió que la abuela había sido ingresada al hospital debido a complicaciones de salud y demencia. Incapaz de vivir sola, tuvo que dejar al perro en la casa vacía. El perro, sin entender la situación, esperaba ansiosamente su retorno, llevando a cabo una esperanza dolorosa y solitaria que duró más de tres años. La historia conmovió a los vecinos, quienes, al enterarse, comenzaron a visitar al perro brindándole comida y afecto. Aunque al principio se resistía al cambio, el perro encontró consuelo en la compañía de las personas. Sin embargo, la vecina reveló que, además del perro, había otros dos canes en la casa, que fueron enviados a un refugio algún día. Esta segunda pérdida marcó al perrito que continuó su solitaria esperanza en la casa vía. Finalmente, la comunidad decidió intervenir y rescatarlo, aunque las despedidas son difíciles y fue traumático para ellos, quienes lo cuidaron. Sabían que era lo mejor para él. El perro fue llevado al hospital para verificar su estado de salud. A pesar de haber vivido en las calles durante mucho tiempo, el veterinario informó que no tenía problemas significativos para su edad. Aunque dio positivo por gusanos en el corazón en sus etapas iniciales, no representará ningún problema y así podrá superarlo con un riguroso tratamiento médico. Este perrito, que había soportado años de espera y soledad en una casa fría, ahora tiene la inmensa posibilidad de ser amado por buenas personas. Su historia era un recordatorio conmovedor de la lealtad de los perritos, quienes incluso, cuando sus seres queridos ya no están, siguen esperando con la esperanza de reunirse nuevamente sin importar el tiempo.